Queridos compatriotas, creemos que tenemos que ratificar y decir en cada programa que tenemos que tenemos fe en nuestro pueblo, que no tenemos que ser porosos, no tenemos que aceptar el mensaje que nos degrada y que presenta a otros países como superiores a nuestra Argentina. Estamos en un momento difícil, un momento difícil que algunos dicen que se va a prolongar en el tiempo. Yo creo que eso no lo sabe nadie, porque cuando se ataca de tal manera la identidad nacional argentina, en este caso, y los intereses de nuestro pueblo, aunque el pueblo tarda, las masas, las que integramos nosotros, tardan en reaccionar. Cuando se ponen en movimiento, nada las detiene. Entonces, por ahí, no lo vemos claramente, vemos los acuerdos de cúpula, los acuerdos entre gobernadores, legisladores que son soba, por decirlo de alguna manera, o se arrastran ante Milley y ante el poder que representa, que está detrás de Milley, porque Milley en ese sentido, en algún momento va a quedar en claro que es un figurón de paja de todo eso. Pero a pesar de todo eso, tenemos que estar en claro que somos un pueblo con un destino de ser dueños de nuestro país y de poder administrarlo en beneficio de nuestro pueblo para que tengamos cada uno el bienestar que nuestra constitución nacional nos asegura. Dicho esto, otro tema que es fundamental en Malvinas por Argentinos, es la cuestión de cómo es la lucha por Malvinas. Siempre se planteó que la lucha por Malvinas es la guerra del 82, es en el Atlántico Sur, es en las Islas Malvinas. Bueno, esos son enfoques del pasado erróneos o que son utilizados por algunos vivos. Por ejemplo, la carrera que ha hecho reivindicando la dictadura cívico-militar y la actuación de Malvinas es de su padre, de su padre, no de ella, Villaruel, la apologista del terrorismo de Estado, apologista de criminales que violaron, robaron, porque están condenados por eso y está aprobado, el Tigre Acosta. No podés, no hay... yo siempre lo explico. Nosotros lo tuvimos en una guerra, pasábamos por Puerto Argentino, podía haber mujeres, colonas o isleñas, como dicen ellos, pero a nosotros no se nos ocurría tocarles, pero un pelo. Y eso era una guerra en serio. En vez de... lo otro fue represión y violaban, hasta se jugaban a las... como un paso con erices, se la jugaban al truco entre dos represores para ver quién la violaba. Y eso es lo que reivindica Villaruel. Pero bueno, quiero decir que Malvinas para algunos es una forma de hacer carrera. Pero no. Malvinas es una causa nacional argentina, el sujeto de la lucha por Malvinas es nuestro pueblo argentino, no es ni nosotros los excombatientes solos, ni los expertos en la materia, ni los políticos, ni las Fuerzas Armadas, a pesar de que las Fuerzas Armadas obviamente tienen un rol destacado en el tema de la defensa nacional, pero, si no, de todo nuestro pueblo. Ahora, no es Malvinas nos une para que yo los use, como pasó con alguna gentusa que yo tuve la desgracia de conocer. Es Malvinas nos une en serio, pero nos une con los defensores de la nacionalidad argentina. No nos une con José Luis Esper, que cambiaba Malvinas por plata. No nos une con Ashmejet, la diputada, que decía que quería que su hija, para ser habitante de Malvinas, o formar parte de Malvinas, que además ella decía Fockeland, naciera en Inglaterra. Con esa gente no nos une nada, con los traidores no nos une nada. Y otro tema, no solamente Malvinas es una lucha que empezó, bueno, justamente, ayer fue 6 de noviembre, el 6 de noviembre de 1820, el Teniente Coronel de Marina, como era el grado en esa época, era un norteamericano, que esas marinas, cuando tenían mucho personal, los tenían a media paga, y se ponían a trabajar con otras marinas. Eso fue Cochrane, el almirante que llevó a la expedición libertadora al Perú, era de esos. Había trabajado, o había sido parte de la Marina Británica, Royal Navy, como le dicen, y estaba a media paga, o estaba libre, y trabajó para la expedición libertadora al Perú, además eran medio agentes británicos también. La cuestión que, en este caso no, era norteamericano, David Shewitt, y fue comisionado por el gobierno, las Provincias Unidas, para tomar posesión de Malvinas, fue con la fragata heroína, y tomó posesión el 6 de noviembre de 1820. En 1825 se da un tratado de amistad y comercio entre Gran Bretaña y las Provincias Unidas, y no hace ninguna reserva a Gran Bretaña sobre Malvinas, que era gobernada por nuestra Argentina, que es, obviamente, nuestro pueblo argentino, es el soberano y el dueño de Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, sus aguas, su lecho marino, y su suelo, y no objetó a Gran Bretaña el hecho de la posesión argentina, como correspondía, porque seguíamos la posesión de España, que había dominado el Virreinato del Río de la Plata, que se transformó en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y luego hubo, como todos sabemos, el 10 de junio de 1829, nombran comandante político-militar de Malvinas a Luis María Bernet, y había un gobierno constituido argentino antes de la usurpación, es decir, la toma por la fuerza del colonialismo británico, el 3 de enero de 1833. ¿Saben qué dicen algunos diputados sobre Fernando Iglesias? Sobre Malvinas dicen, bueno, eso pasó, es una cuestión esta de la usurpación hace 200 años. No se puede estar revisando el mapa todo el tiempo. Flaco, se supone que vos sos argentino. Esper, se supone que vos sos argentino. Estás de diputado en el Congreso Argentino. Achmejet, estás de diputado en el Congreso Argentino. Defendés a Ucrania, defendés a Israel y traicionás la causa Malvinas. Sepan los ciudadanos argentinos, sepan que esa porquería está en el Congreso de la Nación Argentina o son funcionarios. A Iglesias lo pusieron a solicitar a Gran Bretaña que nos haga entrar como aliado por fuera de la OTAN, es decir, extracontinental, no sé cuál era la denominación específica de la OTAN. Y justamente Gran Bretaña nos presenta, el enemigo, cuyo primer ministro dijo que no había cuestión de revisión del tema Malvinas. Los colonos británicos aplauden el acuerdo de la infamia, el tercer acuerdo de la infamia, el primero fueron los de Madrid, que reconocieron como una victoria de Gran Bretaña y la posibilidad de controlar el tráfico marítimo y aéreo en el sur de nuestro país. Luego vino el acuerdo de la infamia Forador y Duncan, que le dio el manejo de la economía del Atlántico Sur a Gran Bretaña. Y ahora, el 24 de septiembre pasado, en Nueva York, Mondino, antes de irse, hizo su gran acto de traición acordando con el AMI, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, volver al esquema del Forador y Duncan, es decir, la libertad para que Gran Bretaña explote no solamente la pesca, sino que comienza a explotar y saquear el petróleo del Atlántico Sur. Y además, acaba con uno de nuestros grandes instrumentos para defender la soberanía argentina. Estamos hablando de alimentos, de energía, y estamos hablando de la proyección sobre la Antártida, que significa agua potable y más alimentos y más energía. Hablamos de cosas concretas, no como me ponen a mí algunos libertarios pelotudos, porque no me queda otra, porque yo soy, yo serví en Malvinas y cuando me ponen esto me da mucha bronca. Me ponen, no, si fuera Argentina, ellos no quieren ser argentinos. Claro, que si están arriba de una mina de oro nos están robando a todos. Lo que pasa es que nos están robando al resto de la Argentina también. Y eso lo permite mi ley, con su gobierno traidor. Entonces, la causa Malvinas se da en toda la extensión de nuestra Argentina bicontinental. Desde la Quiaca hasta el Polo Sur, desde los enormes Andes hasta bien adentro del azul atlántico. Y en la conciencia de nuestro pueblo. Por eso, hacemos este programa que es de difusión soberana. Quería también charlar con ustedes sobre el tema del ataque a nuestra cultura argentina. Nuestra cultura argentina tiene elementos de distintas creencias religiosas. Tiene elementos preponderantes de la cultura católica. ¿Por qué digo cultura? Porque el 48% de nuestra población se dice de religión católica. Y luego hay un 30% más que considera o se ha formado una familia de cultura católica. respecto de la religión puede ser un fenómeno cultural, puede ser algo místico. Eso lo decide cada uno. El artículo 14 de nuestra Constitución dice que dentro de los derechos que están garantizados es la libertad de culto, de creer, de profesar una creencia religiosa. Pero una cosa es eso y otra cosa es burlarse de otra religión. y eso lo hace mi ley y se burla de nuestra cultura. ¿Y cómo lo hace? Y yo lo voy a puntualizar. Primero atacó al Papa Francisco que vos decís bueno, el papado tiene sus cosas, su historia, perfecto. Las otras religiones también. A mí no se me ocurriría insultar a un rabino, a un pastor, a un imán. O sea, a mí no se me ocurriría insultar al sacerdote de otra religión. Él lo insultó y ahora van a escuchar cómo lo insultó. Pero además de eso sigue con lo mismo. Dice que es católico pero que se está preparando para ser judío de la secta esta Jabá creo que es Lubatich que inclusive creo que no es ni siquiera reconocida por el mismo judaísmo. Pero que eso no es una juda esto tiene una cultura católica que incluye el tema de la equidad o sos de otra religión si no te estás burlando de esos 23 millones de argentinos que son dicen que profesan la religión católica y de los 37 millones de argentinos que se han formado una cultura católica ¿me entienden? Porque la cultura católica es parte de nuestra cultura argentina no es exclusiva también tenemos aporte por supuesto del juradismo de los pueblos originarios ahora un 15% de la población es evangélica un 25% de la población se dice atea está todo bien todo forma nuestra parte de nuestra cultura pero no te burles de una parte de ella y no te burles de la mayoría de esa cultura y entonces se burla por eso y ahora para peor el nuevo canciller cuando juró por la en la asunción de su cargo juró sobre la Torah y está perfecto porque es su creencia y esos juramentos se hacen tanto sobre la constitución como puede o puede no haber ningún credo o puede ser sobre los evangelios o sobre la Torah porque él es judío perfecto el tema es lo que vino después una prédica de una religión determinada por parte del presidente de la república argentina no sabe este tipo que la mayoría no somos de ese culto que no nos puede predicar de ese culto que él es una autoridad civil se dan cuenta como nos pisotea y después nos pisotea en la economía nos pisotea en las relaciones exteriores nos pisotea en todo lo que tiene que ver con nosotros mismos como cultura Dayana me pasarías el tema de cuando habla del papa y después el tema de la asunción de este de la asunción de no te lo mandé eh fíjate ah dale el presidente Gerardo Huerta el flamante elegido canciller argentino así es que volvió finalmente antes de las elecciones en Estados Unidos en un momento dijeron va a ser todo después y sucedió un día antes así que ahora le están tomando curamento sí Gerardo Huerta que está perfecto lo que hizo o sea no se objeta obviamente no podés objetar la religión de otro que es lo que sí hace este mi ley a ver si ya está escuche lo que dice mi ley después de de que jura en Brasil hoy hemos salido digamos del formato convencional y tradicional y el juramento se hizo sobre la Torah me pareció pertinente y apropiado hablar sobre la parasha de esta semana que es la parasha Lej Lejá y es interesante lo que señala esta parasha así que te están mandando señales la fuerza del cielo Gerardo porque en la cual se habla de los comienzos de los viajes de Abraham por todo el mundo difundiendo los mensajes del creador Dios le dice en esta parasha que para tener mucha influencia que va a tener mucha influencia en las naciones del mundo y dándole una responsabilidad importante para llevar los mensajes de la Torah de la vida y la libertad al mundo entero e incluso ya interactuará con otras naciones Abraham en esta parasha así es que bendiciones éxitos y bendiciones te diría al revés bueno que se entienda no nos interesa al 48% o al 70% que somos de cultura católica no nos interesa esa cita religiosa no nos importa no queremos escuchar eso de ningún presidente sea esa cita o sea de otro culto que está muy bien vuelvo a decir que se exprese un culto me refiero al funcionario que es que juró sobre la Torah pero después no me prediques estás destrozando nos haces seguir al Estado de Israel mezclás judaísmo con sionismo con la persona de Netanyahu que lo defendés cuando no tendríamos que ni meternos en el tema del conflicto del Medio Oriente porque no es nuestra región de interés nuestra región de interés va desde el Río Grande o Bravo hasta la Antártida hasta el Polo y desde el Pacífico al Atlántico esa es la región donde tenemos que trabajar e integrarnos yo quiero que entiendan compatriotas no pueden votar un traidor de esta índole no pueden votar a alguien que hace de la cultura norteamericana la cultura británica y de los intereses de Israel algo superior a los intereses de nuestro pueblo argentino al que somete y castiga y ahora vamos a otro tema no importa lo que dijo sobre el Papa porque eso ya es conocido el otro tema tiene que ver con la editorial de hoy y la editorial de hoy habla de dos modelos de país un modelo de Argentina independiente y un modelo de colonia miserable para los argentinos de Mireille ese es el modelo de Mireille un modelo de Argentina independiente tiene en cuenta los cambios de esta sociedad del siglo 21 y trata de crecer a través de sus propias estructuras yo me formé en una economía totalmente distinta a la del sinvergüenza rata apestosa de Mireille yo me formé una economía real donde los valores tienen que ver con el consumo el crecimiento estructural el cuidado de las finanzas de nuestro país no hay bicicleta financiera no se hacen grandes negocios y se saquea el país en nombre de una libertad que es de unos pocos y que además esa libertad se la llevan a otro país mientras nuestra gente está esclavizada hay grandes derechos para una minoría y no hay derechos para la masa de trabajadores ni para los marginados eso no es libertad eso se llama oligarquía colonial y entonces en ese crecimiento estructural en esta sociedad automatizada donde los tres tipos de tecnología como siempre decimos la robótica que reemplaza nuestra fuerza muscular la informática que reemplaza a nuestra mente y la tecnología de sensores que reemplaza a nuestros sentidos hacen que el trabajo humano nuestra presencia sea innecesaria en gran volumen en las tareas de producción a la vez que pasa eso hay una globalización material que lo he explicado varias veces tiene que ver con el avance tanto de los transportes como de las comunicaciones todo lo que consumimos viene la mayor parte además de lo que produce nuestro país de barcos que han dado vuelta por el mundo y que llevan las producciones que están concentradas en algunas áreas por razones de interés económico o por razones de interés nacional que es lo que este rata pestosa de mi ley no impulsa entonces la globalización o sea hay una globalización material que hace que a nosotros nos llegue lo necesario por ahí para que consuma Buenos Aires en un año en un solo barquito me refiero a digamos a 10.000 artículos por ejemplo entonces la producción a nivel mundial está centralizada pero se está centralizada en base a criterios políticos no solamente económicos porque los países no es que den facilidades los países hacen crecer a sus países justamente hacen crecer a sus economías las hacen crecer con políticas nacionales con políticas de Estado y así atraen a los capitales o la riqueza que generan la vuelven a invertir en sus propios países no se la fuga recordemos que hay 400.000 millones de dólares argentinos generados por nuestra economía en el exterior y en este siglo 21 dominado por la ciencia tenemos que decir que esta sociedad automatizada que puede ser en beneficio de todos o en beneficio de unos pocos nosotros creemos en el beneficio de todos mi ley en el beneficio de unos pocos y tenemos que entrar con todos los derechos que nos corresponden y por qué es así porque la ciencia es un obrar comunitario para que hayan laboratorios estructuras de diversa tipo de investigación científica hay toda una sociedad que trabaja y se ocupa de otras tareas y antes de eso nuestros antepasados fueron trabajadores explotados y antes que eso fueron siervos y antes que eso fueron esclavos y así se fue acumulando el conocimiento hasta la velocidad que tiene actualmente la acumulación del conocimiento y fue posible este progreso pero no es un progreso para que disfruten unos pocos hay derecho de propiedad sí con una limitación vas a ser más rico que el resto pero como siempre decimos vos podés tener el último equipo de computación internacional no hay problemas te lo podés pagar lo adquirís en el mercado perfecto podés tener la Ferrari pero no queremos ver integrantes de nuestra sociedad compatriotas revolviendo la basura para comer porque eso está contrario a nuestra constitución y a nuestros valores y eso es lo que impulsa mi ley ese es el modelo de Colonia entonces en esa sociedad donde hay poca demanda de trabajo tiene que haber una jornada limitada seis horas y menos cantidad de jornadas cuatro y de esa manera se participa y si vamos a una sociedad de ocio justamente por el tiempo libre que sea para todos y si vamos a aprovechar la tecnología de la maquinaria de toda la parafernalia técnica que hay actualmente que sea para todos algunos se llevarán más que otros pero todos lo tienen que disfrutar esa es una sociedad inclusiva es una sociedad donde entramos con derechos esos derechos que están en nuestra constitución y que yo justamente tenía acá para poder leerlos porque creo que como hizo este Raúl Alfonsín que no me voy a comparar con él no al contrario yo le tengo un gran respeto por la persona de Raúl Alfonsín aunque no coincida en todo en muchas de sus cosas él cuando empezó la democracia recitaba o leía el preámbulo de la constitución bueno en esta sociedad que nos pertenece una sociedad argentina nacional integrada con justicia social donde tenemos que cuidar nuestras exportaciones y hacer que esas exportaciones sean inversión en estructura en caminos en consumo de nuestro país donde hay otra economía una economía real para hacerla crecer yo voy a recitar y terminar este editorial recitando el artículo 14 bis de nuestra constitución maravilloso artículo lamentablemente hecho por gente que apoyó la criminal dictadura llamada de la revolución libertadora que en realidad es la revolución fusiladora pero sin embargo al contrario de los actuales eran radicales que tenían conciencia social Crisólogo Larralde y eran socialistas entonces ellos dijeron esto que son tus derechos no lo olvides no dejes que lo pisoteen el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor jornada limitada descanso y vacaciones pagas retribución justa salario mínimo vital y móvil igual remuneración por igual tarea participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección protección contra el despido arbitrario estabilidad del empleado público que la están destruyendo están destruyendo partes enteras de la administración pública y están destruyendo este principio que es un derecho constitucional organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo recurrir a la conciliación y al arbitraje el derecho de huelga los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo el estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable en especial la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del estado sin que pueda existir superposición de aportes jubilaciones y pensiones móviles hoy es una jubilación de muerte y encima les reprimen a los jubilados la protección integral de la familia y la defensa del bien de familia la compensación económica familiar y el acceso a la vivienda digna compatriotas te estoy leyendo tu constitución miren con el poder se puede hacer esto una sociedad que incluya todos estos derechos como te corresponden a vos porque eso forja la argentina es una sociedad con derechos para nuestro pueblo y para nuestras mayorías o hacer la porquería saqueadora que está haciendo este tipo porque recuerden esto y con esto termino el editorial nosotros ustedes y nosotros somos los patriotas y mi ley toda la caterva de porquería que lo apoya los usamos son los traidores los traidores Gracias.